Saludos y bienvenidos una semana más a Solidarios. Las mujeres y África serán nuestros primeros protagonistas de hoy. Se acaba de inaugurar la exposición África en Mujer organizada por la ONG Periodistas Solidarios y la Asociación de la Prensa de Sevilla, 30 instantáneas que recogen el momento de la grabación de un documental en Guinea-Bissau. Esta ONG ha conseguido ya abrir en este país africano dos escuelas, una emisora de radio, una cooperativa para mujeres y una granja avícola. África es mujer. Es un documental que aborda la vida de la mujer africana en una pequeña aldea de Guinea-Bissau, llamada Candemba Uri. En ese lugar, la ONG andaluza Periodistas Solidarios desarrolla distintos proyectos de cooperación internacional. Periodistas Solidarios nace en 2010-2011. Empezamos a funcionar con un primer proyecto que consistía en hacer una escuela para 50 niños y niñas en Candemba Uri, en una aldea de Guinea-Bissau. Nos encontramos en una aldea totalmente pobre, sin ningún equipamiento, con muchas necesidades económicas, de salud, de educación, unos 600 habitantes, sin nada. Es decir, un poco perdidos en la más absoluta pobreza. A esta aldea africana les llevó una investigación periodística sobre un joven inmigrante de 22 años, la Ovo Cande, que murió en un cayuco durante una travesía a Canarias. Así comenzó el proyecto de cooperación de periodistas solidarios en Candemba Uri. Hicimos una primera escuela, escolarizamos a los 50 primeros niños y niñas. En el segundo año hicimos un centro de salud con una consulta de adultos y una consulta de niños infantil. Planteamos hacer una segunda escuela que inauguramos en 2017, creo que fue, y ya tenemos 100 niños escolarizados. Luego hemos impulsado la creación de una cooperativa, hemos creado una granja vícola, hemos sembrado cinco hectáreas de arroz, una cosecha de arroz en un primer año. Buena parte de estos proyectos los pueden ver en la exposición fotográfica que se ha inaugurado en la sede de la Cartuja de Canal Sur Radio en Sevilla. Son 31 instantáneas obtenidas del propio documental sobre África es mujer. Para mí hay una foto a destacar, que es una mujer vertiendo agua con una inmensa palangana desde la cabeza al suelo, que está regando sus huertos, y bueno, porque al fin y al cabo me define, para mí, por lo menos muy bien, cuál es el esfuerzo de la mujer en el país. Cadi Valde es una joven de 27 años de Guinea-Bissau. Llegó a España con 11 para evitar un matrimonio de conveniencia. Vive en Sevilla y acaba de terminar los estudios de enfermería. Su gran sueño. Candenbauri es uno de los pueblos que se encuentra cerca de Bafatá. Es un pueblo que, como cualquiera de los pueblos que hay allí, para estudiar tenía que ir bien a la capital o no estudiar directamente, porque no existe la posibilidad de estar llevando todos los días, kilómetros de distancia, ir y venir para asistir al colegio. Por lo tanto, estudio cero. Y después, la parte de la asistencia sanitaria también igual. O te mueres en tu casa, o si existe a nivel económico en tu casa, que tenga a lo mejor algún animal por el que puedas vender, para poder recibir asistencia sanitaria, ya vas a la capital. Pero que en principio, de entrada, no tienes nada. Bueno, el cambio que se ha producido es que el pueblo ha pasado de no tener nada, a tener al menos unas condiciones básicas que les mejoran las condiciones de vida. Los niños están en la escuela. Una aldea de 600 habitantes con 100 niños escolarizados es un salto cualitativo muy importante. Tienen un centro de salud, que tienen cuatro médicos que pasan consulta todos los sábados. Este año vamos a hacer campañas de promoción de salud, de higiene, de cuidado de los niños. Todavía, aunque lo tienen allí ya de hace tiempo, no se lo creen, porque le escuchas hablar diciendo que es fuerte, que gente que vive tan lejos, que no nos conocen de nada, vengan aquí y nos pongan todo esto sin pedirnos nada a cambio. Muchos de estos jóvenes escolarizados, ahora mayores, sueñan con ir a la universidad. El problema es el dinero. Hay algunos que quieren ser médicos, otros quieren ser enfermeras, otros quieren ser policías. Entonces, quieras o no, ve que ilusión y ganas ellos tienen. Y el apoyo es lo que estamos viendo, a ver si hay posibilidades que tengan apoyo a cumplir sus sueños, como yo cumplí el mío. Periodistas Solidarios ha creado una radio para mujeres en Bafatá, la capital de la región, y ha sido apadrinada por la ONU. En una emisora gestionada por 15 asociaciones de mujeres, hemos impulsado la creación de una asociación Radio Mujer. Que eso allí, escuchar a unas mujeres que dirigen una radio, eso es impresionante, yo creo que ni ellas se lo creen. Darle voz a las mujeres, que son las que sostienen sobre su espalda el trabajo del país, nos parecía básico. Tampoco podemos dejar de lado que somos periodistas y que la comunicación nos parece importante para la promoción social de las personas. El documental se estrenó en diciembre de 2018 en la Fundación Tres Culturas de Sevilla, acto que fue presentado por nuestra compañera Mabel Mata. Elegimos a la mujer básicamente porque es la gran olvidada de África. El documental se desarrolla en tres capítulos, es una miniserie de tres capítulos, con tres personajes básicos, el primero es Aine. Aine es una madre de familia, cuyo marido emigró hace 18 años a Portugal, y del que no ha vuelto a saber nada de él. No recibe ninguna ayuda. Básicamente contamos cómo desarrolla su vida allá y cómo es capaz de tirar hacia adelante con tal carga familiar y en un país en el que prácticamente no hay trabajo. No se te puede encontrar con muchas mujeres, muchísimos años esperando a ver si vuelve el marido y nunca regresa. Pero sí que es verdad que allí después la mujer es la que lleva todo el cargo de la casa, de todo, tanto del cuidado de los suegros, de los niños, prácticamente lo carga ella todo. En el segundo capítulo, el sueño de Mariyama, su protagonista ha creado una cooperativa de mujeres para mejorar la producción y venta del anacardo, el fruto estrella de Guinea Bissau. Lo que queremos transmitir aquí es la defensa que ella hace del trabajo que la mujer desarrolla en el país y que al fin y al cabo no le da la suficiencia necesaria para la vida. Las pilares de Guinea, por ejemplo, de Guinea Bissau, son las mujeres. Yo estoy segurísima que es así, que sin las mujeres el país, en muchísimo sentido, no irían adelante porque es un trabajo constante. Soy el Yeba, el río más caudaloso de Guinea Bissau. El tercer capítulo, titulado El dios Yeba, el gran río que cruza el país, aborda la buena convivencia entre las comunidades musulmanas, la mayoritaria y la cristiana. El documental lo realizamos básicamente como recaudación de fondos. Lo que buscamos al fin y al cabo es sacar dinero para poder mantener los proyectos que tenemos en funcionamiento allí y realizar algunos otros. El documental fue grabado justo hace un año por un equipo solidario compuesto por cinco personas. Cuenta con el apoyo de Canal Sur y de la Asociación de la Prensa de Sevilla. ¡Gracias!